Y ahora vamos a la mesa de mes de mañana a charlar de distintos temas. Y como viene la onda de la mesa, estaba bastante cantado que este iba a ser justamente uno de los temas, ¿no? Hola, buen día. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Muy buenos días, Mariano, ¿cómo anda Lalo? ¿Andan bien? Muy bien. Hola Lalo. Bueno, nos celebramos. Decía Mechi, más o menos ya nos habíamos... Imaginado por dónde venía la mesa de hoy. Imaginado por dónde podíamos venir a presentar la mesa. Se habló de eso todo el fin de semana, el revuelo que se armó por la compra de los penes de madera para, bueno, para hablar de las enfermedades de transmisión sexual, para concientizar sobre la ESI también, la educación sexual, pero se armó un revuelo. La ministra de Salud, Carla Bisotti, salió a hablar, dijo lo necesario que es la ESI porque, bueno, por la polémica que se comenzó justamente por esta compra, que se gastó mucho, sí, son 13 millones y pico de pesos que se... Sí, se planificaba la compra, ¿no? Sí, estaba planificado. Una de las críticas más grandes era que quizás no era el momento para hacerlo. No digo por todo lo que se está viviendo, por todo lo que estamos hablando de la pandemia, de... Bueno, pero bueno, son opiniones. La cuestión es que sí, en las redes sociales, todo el fin de semana se habló de la compra de 10.000 penes de madera por parte del Ministerio de Salud, en el marco del programa de prevención de enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo lo ven, chicos? Mariano, Lalo... ¿Arrancás vos, Lalo, o querés que arranque yo? Arranca, arranca, arranca. No, arrancás vos, Mariano, que ya me imagino, a ver. No, 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 no. No, bueno, qué sé yo, yo no estoy a favor de la ESI, empiezo por ese lado. Ah, ¿por qué no estás a favor de la ESI? ¿Por qué no? Porque creo que esas cosas no tiene que contártelas nadie, te las tiene que... Son cosas que son... las enseñan los padres a eso. Yo entiendo que la educación es una cosa y la formación es otra. La educación te la da tu casa, la formación te la da la escuela. Y eso creo que son cosas que tiene que... se tienen que hablar en familia por un montón de cosas, porque no solamente tiene que ver con una cuestión sexual, tiene que ver con un sinnúmero de cuestiones que tienen que ver al lado. Los sentimientos, la relación, la forma de cómo me quiero yo. Bueno, digo, no es tan fría la cuestión del sexo se hace así y punto. Para mí. Pero es otro tema que no vamos a discutir ahora porque... No, pero está relacionado también. Me iba a meter en ese tema, pero bueno, nos vamos a desviar, nos vamos a desviar. Porque, bueno, no coincido con vos, Mariano, pero tenés razón, es otro tema. Es otro tema, es otro tema, es otro tema. Bueno, el tema puntualmente de estas cosas, bueno, yo en realidad diría primero no es el momento, no es el momento, creo que los gobiernos deben priorizar cuestiones acorde a la realidad que están viviendo. Me parece que esta inversión de estas características de 13 millones y pico de mango, en esto no lo veo justificado bajo ningún punto de vista. Tampoco entiendo el argumento que esgrimen que tiene que ver con las enfermedades venerias, no creo que sea así. De todas maneras, de todas maneras, si quieren hacer una compra de estas, estuve averiguando por internet y un consolador, por ejemplo, de látex, vale 480 pesos. En un lugar en donde ya le hacen una ganancia, no en una fábrica, en un comercio, digo, ¿no? Sí. Si yo hago la distancia de que 13 millones de pesos por 10 mil aparatos de estos de madera, están pagando 1.300 mangos cada uno. Yo, honestamente, viendo el gobierno este, esto es otro curro, es otro robo más que necesitan tener una producción de algo para poder robar. Nada más que esto lo veo, ¿eh? Para mí esto es un robo lisa y llanamente. No hay una explicación científica a través de esto, para mí. Claro, vos vas por el lado del presupuesto que... Es un negocio, chico. Que de la compra. Qué significado es, sí. Es un negocio. Esto lo hacen a mano, son artesanales, tienen un costo altísimo. Bueno, si vos te metés, voy a hacer el chivo, metete en Mercado Libre, va a ver el precio. Sí. Bueno, acordate también, acá hay dispensers de preservativos, hay otros, como no son solamente los penes de madera. Sí, dispensers de preservativos. A ver, me parece que no es necesario. Se usaba, se usó en una época. Pero no es necesario, chico. Hay lugares en que los venden y están abiertos a las 24 horas. Si vos me dijeras que los negocios que venden preservativos están cerrados a la noche, un dispenser, yo creo que viene bárbaro. Bueno, es gente que no los puede comprar. Pero, no sé, es otro robo más que necesitaban tener algo para robar. Porque la ley motive de esta gente es el robo. Entonces necesitan algo más para robar. ¿Lalo? ¿Lalito? Bueno, no, yo no lo veo tan fatal. Así sí lo veo fuera de lugar a priorizar esto. Pero por la pandemia, por el tiempo. A priorizar, claro, a priorizar esto justo ahora, ¿no? En el momento que estamos con la vacunación y todo eso, podríamos haber esperado mínimo hasta la segunda dosis de todo el mundo. Y recién ahí nos poníamos con esto. Porque largar esto ahora cae como una bomba al medio. Muchachos, hay que decir prioridades. Vos estás en tu familia. Y si a tu familia le está yendo mal económicamente por X motivos, vos tenés como papá y mamá a definir prioridades en la familia. Si tus chicos te piden la Play 4 y vos no tenés para pagar la leche y no compras la Play 4, seguís comprando la leche como podés hasta que estén mejor y le podás comprar la Play 4. Claro, esto es lo mismo. Bueno, pero acá era para... A ver, es para... Y por otro lado, no me parece... Están condiciones de fijarse en esta estupidez. Me parece que no. Me parece que no. La ESI. Sí. Yo igual también pienso lo mismo, que para mí no es el momento adecuado. Porque da que hablar a todos los demás que tienen... Es un motivo más para hablar. Porque en este momento y encima que tampoco la... Lo que pasa es que, claro, ese es el tema, ¿no? Porque esto se está usando. ¿En dónde se usa esto? En la aplicación, en los colegios y demás. Se utiliza, es una recompra la que se va a usar para aumentar el stock y demás. Pero hoy por hoy se está dando la... Sí, 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 es cierto. Las clases que se están dando, se están dando con elementos parecidos, ¿no? Con estas. Por eso se compraba más también. Pero bueno. De todas maneras, el único oferente que había, o mejor dicho, no el único, el que había ganado la licitación se dio de baja. Sí, se bajó. Se bajó por toda la polémica que se había generado. Dicen, dicen las malas lenguas que el dueño de la fábrica dijo, con esto me paro. No. No. Pero parece que no le dio el negocio. Bueno. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias, Lalo. Hasta luego. Sí, sí, ya después de eso, ¿qué vamos a ir, Lalo? No, 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 mucho más. Chau, chau. Mirá, te pusiste colorado. ¿Qué te va a hacer, tímido? Tengo otro, tengo otro, pero no lo puedo decir. No, no. Hasta luego. Buenos días. No, no, mejor no. No, 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 no. ¡Gracias!